¡Fuera! ¡Lando, eh! ¡Ahora te pillado, tío! ¡Ahora te pillado! ¡Ahora te pillado, tío! ¡Ahora te pillado bien! ¡Era lo que yo quería, mira yo! ¡Tú lo haré a tu manganche, eh! ¡Ahora te pillado, tío! ¡Ahora te pillado, tío! ¡Ahora te pillado, tío! ¡Ote ha sido la granja! ¡Tú lo haré a tu manganche! ¡Tú lo haré a la ventaja, tío! ¡Tú lo haré a la ventaja, tío! ¡Tú lo haré a la ventaja! ¡No te pillado, tío! ¡Pero por mi madre que te va a hacer cojido para allá! ¡Pero a la pierna, me da igual! ¡La de la punta lo está haciendo, eh! ¡La de la punta! ¡Ya, ya! Y yo a ti te veo, yo también te veo a ti.